Necesitamos elevar la palabra, no en súplica ni en ruego, sino en forma de canto, de grito, de verso. Necesitamos ser escuchados, que nos oigan todas las naciones, todos los pueblos. Necesitamos denunciar este imperio de asco que se apadrina en el más violento. Necesitamos llorar, no a las tumbas ni a nuestros muertos, sino a las vidas tordas que enmudecen y olvidan mediante el temor y el miedo. Necesitamos levantar la voz como grito, como trueno, aturtir esta realidad de silencios sonoros y bajos recueltos. Alimentar la esperanza, levantarnos y caemos, saltar el mismo que es de sonar en el que podemos. Una actividad itinerante, actividad en un espacio público, y en la cual, o a través de la cual, buscamos descentralizar la poesía, la literatura y la escritura. Ser gota de mar, confundirse con el planto, ser parte de los minerales, ser rescordo de conchas, ser grano minúsculo, gordo de mar, arena de playa, partícula de luz, girar, fluir, transformarse. Bueno, ahora, otro, 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 como un golpe de interrupción, señora, que tiene que ser bien. Sentiré, ¿por qué siento el anuncio de la despedida en cada saludo tuyo? ¿Por qué siempre pienso en la vida tuya o mía cuando están acercas? ¿Por qué siempre pienso en la vida tuya o mía cuando están acercas? Como la luna cuando le falta un poco para ser llena. Como la nube que se sume de gris. Como la tarde que se opaca. Como la noche que no se vive. No. Final del viaje. Pregunta. Las estrellas zarpan como viejos barcos desde el infinito negro donde habitan. Cada noche zarpan y aparecen en nuestro firmamento. ¿Cuál será el cielo que observan desde su mar las estrellas? Hay días tórridos, bocas agrias con sus propios abismos, caricias que prometen lo blanco, lo rojo, la ausencia. Gritos repentinos de marinos ebrios descubriendo otra isla en su cerebro. Los años han sido morgaduras del dolor y la piel los peldaños del placer. No olvido tu mano llamando a silencio, acercándome a Cesar Vallejo, a una vida que me maravilla tardía. El parque. Las horas se esconden de las sombras, necesitan a la noche para no ser activilladas por el miedo. Los gatos salen a ser guardia. El parque no hila más historias de amor. Se han quedado solas sus bancas. No puedo reconstruir los pedazos de esta historia, unir uno a uno como piezas de rompecabezas, todos sus besos y el amor en vasija de barro. No puedo acudir a la luna, ella no conoce tus secretos, más el lado izquierdo de mi cama. Me llama. Glóbulo de ninfa. Cuando a punto de inciple, palabras te tocan, corta y pega en otra parte, las menos afortunadas. En la cortinilla del palio de tu dulce vida, o en esa ola de palestras diarios y piedras. Cuando me quieres enrostrar algún diamante, que aparecía por el lucero de alegría amanecido, con su concha al ojo en el agua, culpaba al glóbulo imprendido, de encaje marginal, capaz de beber océanos sobrantes, de triculores. Lesiones de Dinero